La próxima legislatura tiene que ser la legislatura de la industria en Cantabria. Nuestro objetivo y mi compromiso es llegar a un 25% del PIB industrial, es decir, que uno de cada cuatro euros generados en la economía de Cantabria venga de este sector. La legislatura que ahora termina ha sido una página en blanco en materia industrial. Ninguna de las inversiones anunciadas se ha materializado. Hay que cambiar radicalmente esta tendencia. Nuestro futuro se sustenta en gran medida desde nuestras fábricas, las que hay y las que pueden venir. Cantabria necesita mucha más agilidad política y administrativa para fortalecer el sector industrial. Y para ello pondremos en marcha una estrategia de simplificación normativa y administrativa. De la misma manera que se requiere de la puesta en marcha de infraestructuras, todas las infraestructuras necesarias para el desarrollo industrial, sobre todo suelo y espacios industriales en condiciones ventajosas, puntos industriales estratégicos. O hay que poner en marcha un plan de estímulo para la inversión en Cantabria basada en política de incentivos, ayudas públicas para afrontar inversiones. Esa es nuestra apuesta y ese es nuestro compromiso con la industria de Cantabria, que es un compromiso muy fuerte y muy importante con Cantabria y con los cántaros.